Vamos a iniciar este... vamos a llamar una charla básicamente sobre lo que es el drawback y su correcto acogimiento. El drawback no es un régimen nuevo, ustedes sabrán que ya es un régimen que tiene más de 20 años de vigencia, por lo tanto ya la teoría a veces mucho la gente lo conoce y lo que vamos a ver es un poquito aspectos que generan a veces el correcto acogimiento, eso es importante porque a veces hay fallas para el acogimiento del drawback y es importante analizar esas fallas para no cometer esos errores. Entonces vamos a empezar primero con un aspecto teórico, un poquito de lo que es el drawback y más o menos cuándo nace y qué beneficio tiene básicamente para el exportador. Como yo les comentaba, el drawback es un régimen aduanero, entonces para eso hay que tener en cuenta que todos los países promueven sus exportaciones, todos los países en el mundo promueven las exportaciones. Entonces, como les comentaba, todos los países en el mundo promueven sus exportaciones porque, como es lógico, las exportaciones generan divisas, generan puestos de trabajo, las exportaciones muchas veces en la producción son intensivos en mano de obra, entonces en el mundo todos los países promueven exportaciones, de una u otra manera. En el Perú quizás la promoción de exportaciones más fuerte está en el tema del drawback, porque vamos a un poco explicar por qué. El drawback nace en el año 1995, o sea, tiene más de 20 años. ¿Y por qué nace el drawback? Porque básicamente se requería un incentivo para los exportadores ante los sobrecostos que tiene el país con respecto a, por ejemplo, infraestructura, puertos, que de alguna manera recién están creciendo, sobrecostos laborales, sobrecostos tributarios, entonces los exportadores necesitan de una manera de compensación ante esos sobrecostos. Entonces el exportador no considera el drawback como un subsidio, como un regalo, como que te estamos dando una ayuda. No, al final el exportador considera el drawback como una compensación a los sobrecostos que tiene el Perú y que no lo tiene la competencia. ¿Quién es la competencia? De repente un país como Chile, un país como Colombia, un país como Ecuador, que compiten con un producto peruano. Entonces, si nosotros vamos a competir, entre comillas, en igualdad de condiciones, realmente eso no existe, porque en otros países las condiciones pueden ser distintas a las nuestras. Entonces el drawback es una manera de compensar todos los sobrecostos que tiene el país y que no lo tiene la competencia. Recuerden que la competencia es otro país que produce algo similar al nuestro. Entonces en el mundo, todos los países, repito, ayudan a sus exportadores. Entonces en el Perú el drawback es el principal régimen aduanero que utilizan los exportadores para lograr esta compensación. Por eso es que el drawback tiene más de 20 años vigente. ¿Y por qué los gobiernos no lo han eliminado? Han pasado varios gobiernos de turno y no se han eliminado porque reconocen los gobiernos, y especialmente el Ministerio de Economía y Finanzas, que esta es una compensación a los exportadores y que no se les puede eliminar porque saben, repito, que existen estos sobrecostos y para ser competitivos este es un sistema de alguna manera importante. Entonces es difícil que el drawback desaparezca en los próximos años. Porque si nos damos cuenta, no hay muchos cambios que permitan que los exportadores puedan decir ya no hay problema, elimíname el drawback y yo ya soy competitivo porque tengo todas las condiciones para competir. ¿Se dan cuenta? O sea, mientras que no existan esas condiciones, es muy probable que el drawback se mantenga por lo menos por un buen tiempo más. Entonces, muchos toman al drawback, algunos, como un beneficio al exportador, y al exportador le están dando un subsidio, se lo deben quitar. Y no es así. Nuevamente repito, el drawback es una compensación. Pero para acceder a este sistema de drawback, tampoco el gobierno puede dar un dinero directo al exportador porque también sería un subsidio que no está permitido por la OMC. Entonces el drawback al final termina siendo un régimen aduanero. Y justamente ahí venía la explicación de por qué es un régimen aduanero. Porque la lógica es la siguiente. Si vemos, para acogerse este sistema, primero hay que importar un insumo. Entonces el exportador tiene que importar un insumo. Y para importar el insumo tiene que pagar el 100% los derechos arancelarios. Ejemplo. Si yo importo un insumo para mi producto de exportación y el insumo, el arancel, es tasa cero, porque hay insumos que no pagan arancel, entonces no hay derecho al drawback. Porque el drawback es en la práctica o en la teoría la devolución de los derechos arancelarios que uno ha pagado. Entonces este sistema, este régimen aduanero es una teoría mundial. Si yo voy a exportar un producto e incorporo un insumo que ha pagado arancel, que ha pagado impuestos, entonces la lógica es que me devuelvan los impuestos que he pagado por ese insumo porque el insumo no se queda en el país. Viene al país, paga impuestos, se transforma y se exporta. Entonces devuélveme lo que he pagado porque al final el insumo no se quedó en el país. Esa es la teoría a nivel mundial. Entonces la teoría es, sí, te voy a devolver, pero en el Perú esa devolución, como pueden ver, es 4% del valor FOB, del producto terminado. Entonces alguien podría decir, entonces es un subsidio porque este insumo pagó un arancel de 500 dólares y al final te están devolviendo 4% del valor FOB. Y si tu valor FOB es un millón de dólares, son 40 mil dólares de devolución. Cierto, pues es verdad. O sea, yo pagué 500 dólares por este insumo y al final me van a devolver 4% del FOB. Y si mi FOB es un millón, exagerando, 40 mil dólares. Ese es el drawback. Entonces la gente dice, o sea, yo puedo importar un insumo por más pequeño que sea. Sí, suficiente con un insumo por más pequeño que sea para tener derecho a este beneficio. Pero repito nuevamente, o sea, el drawback para nosotros no es un regalo de dinero, sino una compensación para los exportadores. Pero tienen que basarse en un concepto, nuevamente les digo, un régimen aduanero. Entonces, ¿cuál es la idea? Importar un insumo, cualquiera que sea, pero que tenga que pagar arancel. En el Perú, tasa cero no funciona. Entonces hay que pagar un arancel mínimo de 6%, que es el arancel normal en algunos insumos, o a veces 4%, porque recuerden que existe ahora el sistema Importa Fácil, que bajo el sistema Importa Fácil uno puede traer insumos básicamente por serposo, por un sistema courier, o sea, son paquetes pequeños y que están pagando una tasa de 4% más IGB. El Importa Fácil te permite traer mercancías de hasta 2 mil dólares, hasta 2 mil dólares por envío bajo este sistema y la tasa arancelaria es 4%. Para cualquier producto más IGB. Ese 4%, como es un arancel, ya da derecho a luego pedir la devolución, entre comillas, y que termina siendo un 4% del valor del producto terminado. Por ejemplo, si soy un confeccionista, digo, bueno, mi único insumo importado podría ser los cierres. Entonces, si los cierres los puedo traer en una cajita y lo puedo traer por Importa Fácil, viene por sistema de serposo por un courier y paga arancel 4% de esos cierres, 4%. Y gracias al 4% me acojo al drawback y termino cobrando el 4% del producto terminado, de la confección, de la prenda de vestir. ¿Ya? Esa es la idea. Entonces, si hay que pagar un arancel de 6% o de 4%, que es lo mínimo, ese producto importado no puede venir con preferencia arancelaria. Por ejemplo, uno puede decir, ah, bueno, yo voy a traer un insumo que paga 6%, pero cogiéndome el acuerdo con Colombia termina en 0%. No, si uno se acoge a un acuerdo comercial, no hay drawback. Porque recuerden que el drawback es la devolución de lo que uno ha pagado. Y si uno se acoge a un acuerdo comercial, por más mínimo que sea, no hay derecho al beneficio. Recuerden que los acuerdos comerciales son voluntarios, uno se acoge al acuerdo comercial. Entonces, uno le dice a esa agente aduana, mira, vamos a importar de Colombia, tienes que pagar el arancel al 100%, no te acojas a ningún acuerdo comercial, a ninguna rebaja, porque sobre ese insumo voy a pedir el drawback. ¿Se dan cuenta? Entonces, no puede haber insumos que tengan rebaja arancelaria. A veces la gente pregunta, ¿y si tengo dos insumos para mi producto de exportación, uno que paga arancel al 100% y uno que viene con rebaja arancelaria? Igual, se pierde el drawback. Se pierde, porque la teoría dice que el producto de exportación no debe incluir ningún insumo que venga con preferencia arancelaria. Ninguno. Así uno diga, yo tenía cinco insumos importados y solamente uno se acogió a una preferencia arancelaria. Y además una preferencia mínima, una rebaja mínima, porque viene de un país donde había acuerdo. Se pierde el drawback, se pierde. Ese insumo malogra todo. Entonces, uno tiene que estar seguro de que el insumo importado que va a dar derecho al drawback, el insumo o los insumos, porque pueden haber varios, tienen que haber pagado el 100% del arancel. Recuerden que los acuerdos comerciales son voluntarios. A veces la gente pregunta, ¿y qué pasa si tengo dos insumos? Uno que vino pagando la tasa 6%, que es la tasa normal, y otro insumo que vino con tasa cero, porque lamentablemente la tasa es cero, no tengo opción para pagar, porque recuerden que hay muchos insumos o materiales primas que la tasa es cero. El gobierno no cobra nada por esos insumos. Ahí no hay problema, porque no es un acuerdo comercial, no es una preferencia. La tasa cero es simplemente cero, y gracias al 6% que pagué por ese primer insumo, el otro es tasa cero, no hay problema, porque ya tengo un 6% acá pagado, y el cero al final no perjudica ni beneficio. El cero no pasa nada. Pero eso sí, si tengo dos insumos y los dos son tasa cero, no hay nada que devolver, no hay nada que devolver, porque al final, recuerden que esto es una devolución del derecho arancelero pagado. Bueno, entonces, primero se importa el insumo, se cancelan los derechos arancelarios, uno o varios insumos, luego se transforma y se exporta. El insumo importado no tiene que tener más de 36 meses en el país. Eso significa que uno tampoco se puede estoquear. Se considera insumo importado o materia prima importada las etiquetas, los envases, las cajas, los hunchos que envuelven un lote de madera, la liga que envuelve el espárrago, todo eso se considera como insumo materia prima. O sea, imagínense un etiqueto, un envase. Entonces yo podría decir voy a importar etiquetas para 5 años. No, no funciona, porque a los 3 años ya esas etiquetas no van a servir. Entonces la lógica es importar, pero saber que más de 36 meses ya no va a tener utilidad ese insumo. Entonces, se importa el insumo, se cancelan el 100% los derechos arancelarios y en el plazo máximo de 36 meses hay que transformar y exportar. Al momento de la exportación, es al momento de la exportación, no antes, que al momento de la exportación, en la declaración de aduanas, en la declaración de aduanas, acuérdense que la declaración de aduanas hay que hacerla con agente de aduana cuando el monto supera los 5 mil dólares FOB. Entonces le digo a mi agente de aduanas, tienes que consignar en esa declaración al momento del embarque que me voy a acoger a este beneficio. Hay que decirlo al momento del embarque. ¿Por qué al momento del embarque? Porque la aduana considera que al momento del embarque tú le dices, mira, por si acaso estoy exportando un millón de dólares y de ese millón voy a pedir 4%. Le estás diciendo a la aduana, le estás avisando al momento del embarque. ¿Cuál es el objetivo? Que la aduana vea de que estás exportando un millón de dólares y que te vas a acoger al 4% y en ese momento la aduana puede decir, oye, vamos a aplicarle un canal rojo a esa mercancía, vamos a revisarla porque dice este exportador que está exportando un millón de dólares y vamos a ver si es verdad, vamos a ver si la mercancía es correcta, si es un millón de dólares, o sea, si no es mentira. Esa es un poco la lógica de que le tienes que decir a la aduana al momento del embarque que piensas acogerte a este beneficio porque le das la posibilidad a la aduana de poder revisar la carga porque si considera ellos que por ahí podía ser mentira, etcétera, tienes opción de revisar la carga. Pero si uno le dice a la aduana después del embarque me quiero acoger al drawback, la aduana va a decir oye, pero no me ha dado la posibilidad de revisar esa carga, ¿no es cierto? Entonces, la lógica es que en el momento del embarque tienes que decirle a la agente aduana declara que me voy a acoger al drawback. Y hay un código en la declaración de aduana que es el código 13 y eso está en un casillero 7.28 de la declaración. En la declaración de aduana casillero 7.28 código 13. Eso significa drawback. El agente aduana te puede decir no puse el código 13 pero dentro de la declaración puse que se acoge a la restitución de derechos arancelarios porque el nombre drawback o restitución de derechos arancelarios es lo mismo. Y si en la declaración dice en algún momento por ahí en rubro observaciones que se acoge también vale. También vale. Para la aduana es igual porque se está demostrando en el momento del embarque que uno está solicitando o señalando mejor dicho que se quiera acoger este beneficio. Una vez embarcada la mercancía uno tiene 180 días de plazo. 180 días útiles. O sea, más de 6 meses para presentar ya su expediente. Acuérdense que antiguamente este expediente era en físico y ahora todo es virtual. Todo se hace con RU, con clave SOL, entras a la página de la SUNAT, pones solicitud de drawback o de restitución de derechos arancelarios y uno lo ingresa de manera virtual y toda la información se envía a la aduana de manera virtual. Entonces, es mucho más fácil ahora. Antiguamente había que elaborar papeles sobre papeles, presentar en ventanilla de la aduana, la ventanilla atendía hasta mediodía en el callado, uno llegaba y el de ventanilla simplemente observaba, rechazaba el documento, tenías que regresar, volver a ir, colas, entonces todo eso ha cambiado porque ya el droga tiene más de 20 años. Entonces, en algún momento se le dijo la aduana, señora aduana, hace 20 años que seguimos con los papeles presentando en aduana, 20 años con lo mismo. Ya la aduana se dio cuenta y dijo, sí, pues hay que automatizarlo, sistematizarlo y por eso que crearon este sistema de dial droga solicitud electrónica, que sí realmente ha sido un beneficio porque ya el exportador lo hace en cualquier momento, a cualquier hora y tiene pues todo el trabajo y va jalando información que tiene la propia aduana. Entonces, eso sí ha sido un paso importante. Y lo más interesante es que ya no salió un cheque porque antes también salió un cheque que no firmaban el cheque, que no notificaban que ahora ya simplemente depósito directo en una cuenta bancaria. Entonces, al momento de solicitar el drawback, uno tiene que tener la cuenta interbancaria para que el dinero vaya de frente a la cuenta bancaria. ¿Se dan cuenta? Eso es interesante. Entonces, ya no hay cheques y ese tipo de cosas. Entonces, decíamos, al momento de exportar, en la declaración ponen que se acogen al drawback. Si no han puesto nada, no hay forma. No hay forma de rectificar esa declaración, de decirle a la aduana me olvidé, mi agente aduana tiene la culpa, yo le dije. No hay forma. Por más que pataleen no va a haber forma porque ya ha habido varios casos, se ha llevado hasta el tribunal fiscal estos casos y le han dicho no. Si no has puesto tu voluntad en el momento del embarque, no hay forma para regularizar después. Entonces, eso sí es importante. A la agente aduana se le recomienda decírselo por escrito para que después no digan la agente aduana tú no me dijiste nada, yo no sabía, por escrito, para que quede constancia de que uno le dijo yo te dije que pongas que me quería coger al drawback. No lo has hecho. Entonces, es su responsabilidad. Ahí hay un dinero que se está perdiendo entre comillas que de alguna manera la agente aduana tendrá que ver cómo lo asume. De repente ya te da un crédito por todo el año, ya no te cobro por todo un año para recuperar eso. Entonces, sí es importante decirlo al momento del embarque. Hay agente aduana que dicen el exportador no me ha dicho nada, por si acaso lo voy a poner. Y a veces por si acaso lo ponen. Entonces, cuando el exportador reacciona, dice, uy, felizmente lo puso el agente aduana, de buena gente lo puso. Pero también hay agente aduana que dicen mejor no lo pongo porque ya he tenido reclamos que cuando he puesto el exportador me ha llamado y me ha dicho, ¿por qué has puesto el código si yo no voy a pedir ROWAC? Entonces, también hay casos así porque al final cuando pones un código le estás dando a la aduana una señal de que estás pidiendo un beneficio y de repente ese exportador no quiere pedir ningún beneficio y el agente aduana se lo puso por si acaso. Y después reclama y dice, no, no pongas nada porque yo no voy a coger a nada y le está dando una señal a la aduana que quiero un beneficio y por ahí me pueden aplicar un canal de control. Entonces, también hay esos casos. Entonces, los agentes aduanas por eso hay que tener cuidado. Una vez que ya decíamos, exportas, tienes 180 días para presentar tu expediente vía electrónica, entonces la aduana otorga el 4% del valor FOB. Recuerden que el 4% es una tasa que ha bajado porque la tasa real de toda la vida ha sido 5%. Entonces, el 5% fue siempre. Es más, hubo un momento en que se devolvió 8% en la época del 2009 más o menos cuando hubo una crisis en el mundo 8% del valor FOB. Bajó a 6.5 y después terminó en su tasa original de 5%. El gobierno de Humala ya más o menos en los años 2014 más o menos lo bajó. Lo bajó a 3%. A 3%. Entonces, los exportadores estaban pues ya un poco desanimados. 3% era muy poco, consideraban. Y felizmente los candidatos a la presidencia en ese momento PPK y Keiko Fujimori le dijeron a los exportadores no te preocupes si yo soy presidente lo voy a subir nuevamente a 5%. Entonces, todos los exportadores estaban en la expectativa de que se cumple el compromiso y el presidente PPK dijo bueno, realmente sí, efectivamente yo les prometí 5%, pero hemos visto a la caja fiscal que no es la que esperábamos y por el momento les voy a subir a 4%, o sea, un puntito más con la expectativa de que algún día va a llegar a 5%. Entonces, ya por lo menos los exportadores se quedaron relativamente tranquilos con este 4%, con la expectativa de regresar algún día a su tasa original de 5%. Recuerden, nuevamente, esto para el mismo Ministerio de Economía sabe que esto es una compensación. Muy bien, entonces, la definición ya la hemos dicho, es el régimen que permite, un régimen aduanero, por eso que tiene que ver todo la aduana, que permite como consecuencia de la exportación obtener la restitución de los derechos arancelarios, ¿no es cierto? Que hayan grabado la importación de mercancías contenidas o consumidas en los bienes exportados. Por eso que es importante el insumo, ¿no? Importado. El monto de la restitución, 4% del valor FOB, sin considerar comisiones y cualquier otro gasto deducible. Importante, porque alguien podría engañar, ¿no? Decir, mire, yo estoy exportando un millón de dólares, quiero mi droga por un millón. Y de repente, para, y como de repente no es verdad, y solamente está cobrando, por decir, no sé, 700 mil dólares, dice, bueno, pero de este millón yo le he pagado un broker en el exterior como 300 mil dólares. Ah, bueno, entonces ya has pagado broker, ya has pagado otros gastos adicionales, entonces, es sobre el neto, ¿no? Al final, el 4% es sobre lo que realmente uno recibe como exportador, sobre el neto, ¿ya? Porque puedes tener FOB y tener otros gastos, entonces, es sobre el neto en todo caso. Y eso lo puede la aduana verificar en una fiscalización. Una fiscalización va a determinar, porque uno también paga impuesto a la renta, ¿no es cierto? Hay ingresos, hay cruzo de información y va a ver cuál es el FOB real. ¿Quiénes son los beneficiarios? Esto es lo más interesante. Tienes que ser productor. Uno dice, uy, productor, pero yo no soy productor, o sea, no tengo taller, no tengo planta de producción, ¿no? Entonces, uno tiene la segunda opción, que es la que muchos utilizan, el encargo de producción. O sea, yo soy una persona o una empresa que no tengo planta, no tengo taller, no tengo nada, entonces puedo ir a una empresa a encargarle la producción, o sea, producción por terceros. Aunque parezca fácil, no es tan fácil, porque yo tengo que ir a un centro de producción, a un taller, a una fábrica, y decirle, no me vendas polos, porque si tú me vendes polos y yo exporto polos, no tengo derecho al drawback, porque simplemente estoy comprando y exportando, y no hay drawback para el comercializador. Si yo compro camisas y exporto camisas, no hay drawback, ¿no? Por más que le digan, pero acá hay un insumo importado, mira, le he puesto la etiqueta, le he puesto una bolsita, no. Entonces, la lógica es que yo tengo que ir a la fábrica y decirle, vamos a cambiar la figura. Ya no me vendas camisas para exportar camisas, sino yo te voy a encargar la producción. Entonces, cambia el concepto y hay un encargo de producción, para eso hay un contrato, contrato que pide la aduana. Normalmente ese contrato hay que tratar de legalizarlo si fuera posible para que se vea que se hizo un contrato con una fecha anterior a la producción, porque la banda piensa, no, ese contrato lo han hecho recién ahorita, seguro, ¿no? Porque es que ha habido muchos casos también donde la gente ha comprado el producto y ha terminado y ha querido ser la figura que ha encargado la producción y a veces no les liga, pues, esa figura porque no hay delito perfecto, siempre cometes un error. ¿No? Ha habido casos, yo ya compré el producto, pero, pucha, ¿cómo hago? Si tenía que encargar y empiezas a fabricar papeles, ¿no? Hacia atrás y a veces se generan errores porque el contrato lo has hecho con una anticipación muy corta entre el contrato y la producción, ¿no? Y vos, si no, la zona te dice, ¿y qué insumo le entregaste para que te haga el proceso? No, no le entregué ningún insumo, ya todo estaba incluido, entonces la da sospecha, ¿no? Y dice, qué raro, para mí que hace una compra y están haciendo los documentos para decir que ha sido un encargo de producción y a veces documentos pues tienen alguna falla. Entonces, si uno es, realmente debe encargar la producción desde el inicio, es decir, mira, acá está, hacemos el contrato, si es posible legalizamos firma para ver la fecha para que la zona no tenga problemas y uno, en ese contrato que le encarga la producción le dice, pues, ¿cómo quieres que se produzcan las camisas, las características, las cantidades, etcétera, ¿no? Y luego, también es importante también demostrar a la aduana que en ese encargo de producción uno le entrega a ese productor algunos insumos, ¿no?, para esa producción. Por ejemplo, si fueran camisas, yo le digo, mira, acá está la tela que he comprado y acá te la entrego para que haga las camisas, ¿no? Y tiene que haber remisión, importante, porque recuerden que quien está fiscalizando es la SUNAT y la SUNAT es el ente más formal que existe desde este punto de vista de que creer que todo sea formalmente canalizado. Entonces va a pedir, ya, ¿y dónde está la guía de remisión que sustentó el traslado del insumo que usted le entregó a ese productor? Tiene que haber guía de remisión, el productor cuando recibe la mercancía tiene que de alguna manera considerarlo en su inventario, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Toda la formalidad, toda la formalidad tiene que haber, no puede escaparse nada. Entonces, contrato, entregarle de alguna manera algún insumo a este tercero para que haga el proceso. Y el tercero, luego les entrego una factura por servicio de fabricación, no vaya a ser una factura de venta, ahí se malobra todo, por servicio, dice, factura por servicio de fabricación de 10.000 camisas, hay que poner también la cantidad de lo que está fabricando esta señora, porque después la no observa, porque uno pone servicio de producción de camisas, no pues, pero ¿cuántas? Entonces, hay que poner la cantidad, ¿no? importante eso. Todo es, todo tiene que ser lógico, ¿ya? Porque a veces hay gente que le entrega el insumo al productor entre comillas y el productor le entrega el producto terminado pero sin meher más nada. o sea, por decir, le entregas una tonelada de, por decir algo, de papas y te devuelve producido una tonelada de hojuelas y ¿dónde está la merma? Ahí se nota pues que uno ha comprado directamente y está haciendo la figura de un encargo de producción, ¿no? Entonces la banda dice, oye, pero ¿qué? ¿tú le entregas una tonelada y te regresaron una tonelada de producto terminado y ¿dónde está la merma? ¿dónde está? Entonces, ahí la banda sospecha, dice, no, esto es una compra directa y quieren hacer la figura de un encargo, ¿no? Entonces, tiene que haber pues sus respectivas mermas, todo, ¿no? Yo entrego una cantidad de insumos y cuando me regresan, de hecho, no es lo mismo, siempre hay sus mermas. Entonces, todo ese proceso se tiene que dar. Entonces, se encarga la producción y el productor entrega la factura por servicio. Dentro de ese proceso, yo como exportador le entrego el insumo importado y le digo, mira, productor, acá te entrego las etiquetas que yo las acabo de importar para cogerme el drawback. Yo te entrego la bolsa, yo te entrego el envase, cualquier insumo, recuerden que se considera como materia prima etiquetas, envases, bolsas, cajas, etcétera. Y se le entrega el insumo importado para que termine el proceso. Ahora, yo también podría agregarle el insumo importado al final, si es una bolsa, de repente agarro cada camisa, le pongo una bolsa importada y se acabó, también se puede dar. Bueno, acá viene lo más difícil. La aduana normalmente, después vamos a ver que el drawback te otorga prácticamente a los cinco días de presentar uno el expediente o la solicitud, aprobación automática, cinco días hábiles y ya está el dinero en tu cuenta bancaria. Y la fiscalización es posterior. Y la aduana tiene cuatro años para fiscalizar. En esos cuatro años que tiene para fiscalizar, no fiscaliza al exportador, fiscaliza al productor. Y se van donde el productor y le dice, a ver señor, acá yo tengo una factura de usted de febrero de este año donde dice que le hizo una producción a la empresa exportadora que ha pedido drawback. Y dice que ha hecho una producción de diez mil camisas en ese lapso de tiempo entre enero y febrero. ¿Se dan cuenta? No van al exportador porque el exportador no tiene ninguna planta, ninguna fábrica. Van donde el productor para ver si es verdad que ese productor realizó esa producción. Entonces fiscalizan al productor. Y ahí empiezan a pedirle al productor todas las señales para ver si es verdad que hizo la producción en ese local con esa cantidad de gente que tiene, con esas máquinas que tiene. Entonces, ¿qué le va a pedir la SUNAT en una fiscalización al productor? Tu número de trabajadores, cuántos trabajadores tiene registrados en planilla y si ese productor es medio informal y su trabajador no tiene registrados, para la SUNAT es un indicio de que en esa planta no se ha hecho el proceso productivo porque no tiene trabajadores registrados. Entonces, ahí es importante contratar a empresas que sean súper formales y que tengan todo registrado. Entonces, puede haber casos donde le dice la SUNAT al exportador, devuelve el drawback porque esa empresa al que tú has encargado la producción no ha acreditado a trabajadores. ¿Cómo que no ha acreditado? No, tiene un trabajador registrado en planilla, uno, y dice haber producido 10.000 polos. Y el SUNAT por lo menos te dice, ya bueno, por lo menos que me dé recibos por honorarios a quien contrató. Tampoco hay recibos por honorarios. Entonces, ahí, como la formalidad no se ha cumplido, el drawback se pierde. Pero, ¿quién pierde? El exportador porque le piden que devuelva el drawback más intereses y aparte una multa. ¿Cuánto es la multa? 50% de lo recibido en forma indebida. Entonces, ahí el exportador termina perdiendo drawback más multa. ¿Todo por la culpa de quién? Del productor informal. Otros casos han habido donde sí de repente tienes trabajadores pero la SUNAT le dice, ya, ¿con cuántas maquinarias cuentas para haber producido entre enero y febrero 10.000 camisas? ¿Cuáles son tus maquinarias? A ver, tus activos. Y de repente no tiene activos, pues no tiene máquinas registradas. Entonces, también es otro indicio. Ahí llegó el momento donde el de la aduana que fiscaliza dice, ¿de dónde lo agarro? Porque tiene trabajadores, tiene máquinas, ya, acá lo agarro hijo. Tu consumo de energía, ¿cuánto has consumido de energía entre el mes de enero y febrero para producir esas 10.000 camisas? Y el fulano le saca su recibo de luz, o sea, monto mínimo. Le dice, oye, entonces, ¿qué pasó? ¿Dónde has hecho la producción? Y el productor ya dice, no, la verdad es que no he producido en esta planta. No tuve tiempo y se lo encargué a otra empresa. Entonces, ahí se pierde el drawback, porque cuando tú encargas a un productor, ese productor no puede encargar a otro, se desnaturaliza el encargo. Entonces, uno tiene que estar seguro que se haga la producción en ese lugar donde uno ha contratado. Esa persona no puede volver a encargar la producción a otro tercero. Entonces, se pierde ese drawback por la culpa de ese tercero que al final hizo cualquier cosa y no acredita la producción. Entonces, el funcionario donero, recuerden, que está con las ganas de recuperar este dinero, porque para él es un buen trabajo que la donna le diga, mira, has recuperado un dinero que supuestamente habíamos entregado a un exportador que no tenía el beneficio y ahora lo has recuperado con multitud. Entonces, ese fiscalizador está con las ganas de encontrar a exportadores que hayan cometido un error para pedirle que devuelva todo. Esa es su función. Y después lo premian todo a fin de año porque ha conseguido recuperar supuestamente dinero que había sido entregado incorrectamente. Así que, mucho cuidado cuando se encarga la producción. Se recomienda encargar producción a empresas sumamente formales, sumamente formales, que tengan todo, que cuando lo fiscalicen van a tener todo. no es por menospreciar, pero hay talleres en cualquier parte de Lima que tú podrías encargar, pero de repente no son 100% formales. Entonces, ahí se comete el error porque la zona va a ir a fiscalizar, recuerden, al productor. Entonces, hay que buscar producir en zonas o en empresas formales al 100%. Siguiente. Esto también es importante. Ya, uno dice, bueno, voy a importar etiquetas porque las etiquetas es la materia prima que me va a servir para el drawback. Son etiquetas, en el ejemplo, etiquetas de tela bordadas que van en la camisa. Ese va a ser mi insumo importado, dice esto. Entonces, tres opciones para esas etiquetas. Primera opción, importación directa. Eso significa que uno mismo importa las etiquetas. Para eso hemos dicho que las puedes importar por el sistema ImportaFácil, mercancías hasta 2.000 dólares, esas etiquetas van a pagar 4% de derecho arancelario más IGB. Lo puedes traer por SERPOS o por un courier. Es una opción rápida. Una caja de etiquetas paga su arancel de 4% y ya eso da derecho al drawback. Tú dices, no, voy a traer la vía aérea, bueno, ya, más de 2.000 dólares para contratar a un agente de aduana. Igual. La cosa es que lo importes y pagues el 100% del arancel que puede ser 4%, 6% o 11%, que son los aranceles en el Perú. 4, 6, 11. Esos son los aranceles. Cualquiera de ellos tiene que pagar. 4, 6 u 11. Segunda opción. Tú dices, no, la verdad es que yo no sé importar, es difícil. Entonces, la segunda opción es comprarlo a un importador acá en el país. Un importador que te diga, sí, yo importo etiquetas, yo pago impuestos por estas etiquetas y automáticamente tú le puedes comprar a ese importador. O sea, no tienes que importar directamente, sino comprarle un tercero. Entonces, te vas a un importador, le preguntas, si estas etiquetas son importadas, son importadas. ¿Ha pago impuestos? 100% de los impuestos. Perfecto, eso te sirve para el drawback. ¿Qué te tiene que dar el importador? Factura, por la venta de las etiquetas y una declaración jurada, una DJ. En la DJ, el importador, este tercero, tiene que indicar bajo juramento que efectivamente importa etiquetas y que ha pagado 100% de los aranceles, que no se acoge a ningún beneficio tipo acuerdo comercial, beneficio arancelario, exoneración, rebaja, y que ha pagado 100%. ¿Qué se recomienda? Que en esa declaración te señale el número de la declaración de importación, lo que llaman la DAM o la DUA. Te tiene que señalar el número de la declaración. ¿Por qué? Porque tú entras a la página de la SUNAT, pones un importador, pones el nombre de esa empresa, buscas la declaración que te ha señalado en el documento y tú te das cuenta que efectivamente importa y que ha pagado impuestos. O sea, tú te tienes que asegurar, por eso que tienes que pedir el número de la declaración. Antiguamente pedían la copia de la declaración. Entonces los importadores, estos terceros, te decían, no, ¿por qué yo te voy a dar mi copia de importación? ¿Me empezaste a dar cuenta de dónde lo traigo? Bueno, o sea, era como una información media reservada. Pero entonces con el simple número uno tiene que revisar para ver si ha pagado los impuestos. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que es una declaración jurada, es una declaración jurada pero no a la aduana. La aduana no lo va a sancionar a ese señor si dijo algo que no era verdad. Es una declaración jurada para la propia empresa, o sea, para uno. Entonces, cuando la aduana detecta que ese insumo vino con algún acuerdo comercial, a pesar que la empresa dijo, no, que no me acogió a ningún acuerdo, la aduana no lo va a sancionar a esa empresa. Simplemente le dice al exportador, mira, has perdido tu drawback porque ese insumo ha venido con preferencia y tú no te diste cuenta, te han engañado, ese señor te declaró cualquier cosa, pierde el exportador, aparte del exportador le cae su múltiplo y todo lo demás. Entonces uno dice, uy, ¿y ahora yo a quién le reclamo? Si quieres le reclamas a ese señor que te vendió y que te dijo una mentira, que te dijo una cosa que no era verdad. Pero ese ya es otro tema, ese es un reclamo que vas a hacer, si quieres le haces juicio o lo que quieras, pero la aduana ya se cobró lo que debió cobrarse por ingreso de drawback pagado indebidamente y la multa. Y uno ya si quiere va y reclama al otro señor. Pero a la aduana no le va a hacer nada a este señor que declaró mala, porque la agresión jurada, repito, no es para la aduana, es para la empresa que está comprando, para el exportador. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa compra porque tienes que asegurar que haya pagado 100% los derechos arancelarios. Porque ese es el insumo sobre el cual uno va a pedir el drogo, recuerden. Tercera opción, tú dices, la verdad que no importo nada y tampoco he comprado a terceros. Entonces la tercera opción que parece la más fácil es la más difícil y ahora le voy a explicar por qué. Dice, compra de un bien nacional, o sea, la etiqueta es nacional, fabricado con componente importado. Entonces te vas a un fabricante de etiquetas y le dices, oye, quiero comprarte estas etiquetas porque yo me quiero coger al drogo. ¿Tiene tus etiquetas algún componente importado? Te dices, sí, efectivamente. Como la etiqueta es bordada y la hacemos acá en el Perú, el hilito color negro que ves en la etiqueta, ese hilito es importado. Entonces, suficiente con eso. Entonces le pides la factura por la compra de las etiquetas nacionales y una DJ que diga que el fabricante dice que yo fabrico etiquetas y un hilito de esa etiqueta es importado y ha pagado 100% los derechos ancillarios. 100%. Y te da el número de la declaración. Y acá te pone y el número de la declaración del hilo es tal. Entonces tú realmente revisas, dices, sí, efectivamente, me importa el hilo que está, ha pagado impuestos, sí, suficiente. Y con eso te acoges al drogo porque no tienes el primer caso ni el segundo, ni el supuesto A ni B, sino te estás acogiendo por el supuesto C, que parece más fácil, pero ¿por qué ser más difícil? Porque ya, con eso te acoges al drogo tú dices, señor, etiqueta nacional con hilo importado, suficiente. Cobras tu drogo acá, todos los años, sobre esa misma etiqueta. La donna fiscaliza y no te fiscaliza a ti, sino fiscaliza al fabricante de etiquetas. Y dice, a ver, señor, usted dice que fabrica etiquetas, sí, usted dice que importa un hilo color negro, sí, a ver su declaración, sí, efectivamente ha pagado impuestos, ya. Ahora dígame, dice la SUNAT, ¿qué otros componentes tiene esa etiqueta? ¿Qué otros componentes? Porque acá no solamente veo hilo negro, veo hilo de otros colores. A ver, dígame los componentes. Y ahí el fabricante dice, bueno, aparte del hilo negro, también hay hilo rojo, amarillo, azul, etcétera. A ver, ¿y esos hilos son importados? Sí, también son importados. La declaración de importación de esos hilos. Y en esa declaración, de repente aparece que el hilo color rojo ha venido con preferencia arancelaria. Ha venido con preferencia y nadie te lo dijo. Y la banda dice, uy, ahora sí, se fregó el exportador. Entonces, simplemente va al exportador y le dice, devuelve el drogo. ¿Por qué? Porque en esa etiqueta, que si bien es cierto había un hilo color negro que había pagado impuestos, hemos encontrado un hilo color rojo que ha venido con preferencia arancelaria. Y la teoría del drogo dice que tu producto exportado no debe incorporar ningún insumo, ninguno, que tenga preferencia arancelaria. Así que, por ese motivo, devuelve todo más multa. ¿Y qué pasó? Tú le reclamas al fabricante y le dices, oye, pero ¿por qué no me dijiste que había también otro hilo? Y él te va a decir, bueno, si tú tampoco me preguntaste, tú me dijiste nomás, dime qué hilo importado tienes, y yo declaré uno, yo no sabía que había que declarar todos y además, te tendría que declarar todos los hilos, ya no fastidies, y ya, se dan cuenta. Y el fiscal le dice, aparte que ya le dijo a ese exportador que devuelve todo, se queda pensando y regresa al fabricante de etiquetas y le dice, ahora dime todos tus clientes, ¿a quién le vendes esa misma etiqueta a todos los exportadores que le han vendido la misma etiqueta? Porque es posible que todos esos exportadores también se hayan acogido por esa etiqueta y aparece a la lista de todos sus clientes a quienes les han vendido esas etiquetas y aparecen otros exportadores y a cada uno le toca la puerta, señor, devuelve el drawback, devuelve la de frente nomás, ¿se dan cuenta? Entonces, cae uno y caen varios, así, un castillo naipes, cae un exportador y el mismo error lo cometeron otros, ¿se dan cuenta? Ese funcionario en la zona lo premian en diciembre en su medalla, claro, porque ha recuperado más multas, todo, ya cumplió su objetivo. Entonces, lo que parece más fácil es lo más difícil, porque va a ser bien difícil que tú le digas al fabricante de etiquetas, a ver, dime todos los insumos importados que tiene tu etiqueta, que veo varios colores, dime la decreción de ese hilo rojo, el de la marido también, el azul también, se va a aburrir ese fabricante, dice que no te vendo nada, no fastidies, o sea, te tendría que dar todo su proceso, dame tu proceso para revisar uno por uno, no, no te lo va a dar. Entonces, realmente, el supuesto C es el más difícil. Entonces, la recomendación es que cuando se acojan al drawback, lo hagan por importación directa o por importación de terceros, donde la información es inmediata, se sabe si pago o no pago impuestos. En cambio, el tercer caso, hay, como se dice, insumos ocultos, que muchas veces tú no los vas a poder ver, pero la aduana sí, porque la aduana sí fiscaliza y le ha pedido toda esa información a ese fabricante. Entonces, recomendación, importación directa o de terceros, cualquiera de los dos supuestos. O a veces, van juntos, alguien dice a veces, no, yo importo directamente, pero también compro a importadores locales, también, todo eso se declara. Para la aduana, el supuesto A y el supuesto B son insumos importados, los dos. Los dos se declaran. El C solamente se declara cuando no tienes importación directa ni de terceros. O sea, el C es un comodín. El C solamente se declara cuando no tienes el supuesto A ni B. Y ahí el C es lo único que te queda. Pero si tú tienes importación directa o de terceros, el productos nacionales ya no interesa cómo se fabricaron, ojo. Porque alguien dirá, oye, no, pero yo importé directamente, pero también compro cajas acá en el Perú, compro etiquetas en el Perú, y yo no sé si tienen insumos importados o no, de acuerdo a la explicación. No, no se preocupen, eso es nacional. Eso se considera nacional. Cuando ustedes tienen el A y B, o el A o B, el C, ya es nacional. No interesa cómo se fabricó. No interesa si esa caja vino con componente importado, no pagó impuesto. Ya no interesa. La aduana no va a entrar a ese detalle. Solamente la aduana entra al detalle del supuesto C cuando uno dice, me acojo al droga por ese supuesto. Entonces ahí la aduana entra a la fiscalización. O sea, no se preocupen si ya tienen el supuesto A o B y compran en el mercado local otros insumos fabricados en el país. No interesa cómo se fabricaron. Esa es la idea. Punto aparte, otro requisito es el valor CIF. El valor CIF de los insumos importados no debe exceder el 50% del valor FOB. ¿Eso qué significa? Que cuando tú importes un insumo, si bien es cierto no hay monto mínimo, puedo traer una etiqueta, hemos dicho, una bolsa, una caja como insumo importado para el drawback, no hay mínimo, una liga que envuelve el espárrago, recuerden, sí hay un máximo. Porque la idea es que no traigas insumos importados y que sobre el mismo insumo importado sin darle mucho valor agregado digas, ahora voy a exportar. Es como comprar pan para vender pan. Entonces no tiene mucha lógica porque la gente se aprovecharía trayendo un insumo importado y sin darle mucha transformación lo vuelves a vender al exterior y pides tu 4%. O sea, le van a decir, oye, está trayendo algo, no transforma nada y sobre eso pide 4% al momento de volver a sacarlo al exterior. No tiene lógica. Entonces lo que dicen es, cuando tu producto tenga mucho insumo importado, mucho insumo importado porque no hay otra opción, suma todos los valores SIF, costo, seguro y flete, de tus insumos importados. Una vez que sumes esos valores, tienes que exportar al doble. Tienes que exportar al doble. Ejemplo, si tu valor SIF de tus insumos importados es 10.000 dólares, tienes que exportar a 20.000 dólares. Tienes que doblar el valor porque la teoría dice que el valor SIF no debe exceder el 50% del valor FOB. ¿Se dan cuenta? O sea, en pocas palabras, si mi insumo importado es 10 y mi valor FOB es 20, estoy en el límite. Mi insumo, mi valor SIF no supera el 50% del FOB, que sería 10.10, ¿no es cierto? Entonces, en pocas palabras, si tienes mucho insumo importado, mínimo, hay que exportar al doble, vender al doble, ¿ya? si no, no hay drawback. Esto le pasó a una empresa, a una editora. La editora fue a Adex, feliz de la vida, porque habían ganado una licitación de exportar libros por 2 millones de dólares. 2 millones. Estaba feliz porque habían ganado la licitación, que era una licitación de Colombia, y acá se iban a fabricar los libros. Y decían, 2 millones de dólares de exportación, drawback, en ese poder a 5%. 5% de 2 millones, 100 mil dólares, estaban felices, 100 mil dólares, y vinieron a Adex para ver los requisitos, y encontramos este. Y dijeron, uy, ya perdimos ya, no hay drawback. ¿Por qué? Porque la principal materia prima que ellos importaban, y estaban obligados a importar, porque la licitación era de Colombia, y los requisitos eran que el papel tenía que venir de Colombia, el papel tenía que ser colombiano. Entonces decían, el papel que estamos trayendo es de Colombia, y sumaron el valor CIF del papel, costo, seguro y flete del papel. Entonces exportaban a 2 millones, y el costo y flete del papel era como un millón y pico, por decir, un millón 100. Un millón 100, costo y flete del papel, y tenemos que tener Colombia, no hay otra forma. ¿Y cuánto van a exportar? 2 millones. Entonces no lograron doblar el valor, porque para un libro la principal materia prima es el papel, el resto es un poco de tinta, hay una tapa. Entonces ahí dijeron, pucha, ya perdimos el drawback por no doblar el valor, ¿no? del insumo importado. Entonces en esos casos no hay drawback. Otro ejemplo, los que exportan productos plásticos. El que exporta productos plásticos, recuerden que la materia prima, porque no hay nacional, es la resina, el plástico, el polipropileno, ¿no? Donde al final lo que se hace es prácticamente con ese polipropileno, se pone en un molde y sale una bandejita de plástico. Esas bandejitas que se ponen ahora para la carne, para las frutas. Entonces, como la principal materia prima es justamente importada, no le das o no le puedes dar un valor agregado que doble el valor de la materia prima, porque el plastiquito al final es una bandejita, ¿no? que sale en un molde. Entonces, en esos casos, por ejemplo, como la principal materia prima es importada, cuando fabricas este objeto de plástico, no le puedes doblar el valor. Entonces, ahí tampoco hay droga. Algunos casos se dan así. En medicinas también pasa muchas veces eso. Mucho insumo importado para una medicina, no logras doblar el valor. Eso es para algunos casos. Otro requisito, uno dice, oye, estoy exportando bien, estoy exportando bien. Y llegas de enero, esto se cuenta de enero a diciembre. Y en el mes de noviembre llegas a 20 millones en exportaciones, tú solito. Entonces, exportó a espárragos y llegó a 20 millones. Ya imagínense, 20 millones en espárragos, tú solo como empresa, ya cobraste droga 4%, 4% de 20 millones, ya te dieron 800 mil dólares. Y te dicen, hasta acá no más, tu tope es 20 millones anuales. Ya no hay más droga por ese año. Recién a partir de enero empieza todo de cero. ¿Ya? Entonces, el tope es 20 millones al año de exportaciones. Pero supuestamente ya cobraste 4% de esos 20 millones. Ya cobraste esos 800 mil dólares. Te dicen, ya va a estar acá no más, porque también deja para los pobres también, ¿no? O sea, 800 mil dólares ya cobraste. Entonces, pero como ya casi está fin de año, ya no te preocupes, dices, ya bueno, falta diciembre, ¿no? Un par de meses y empiezo a cobrar en enero otra vez de cero. Pero lo bueno, dice que además son un tope de 20 millones, pero además por partida de la ancelaria. Eso significa que yo puedo tener un tope de 20 millones por espárragos, pero también exporto mandarinas, y entonces tengo un tope de 20 millones por mandarinas, pero también exporto manzanas, tengo 20 millones por manzanas, o sea, los 20 millones son por producto. Entonces simplemente la donna me puede decir, oye, por espárragos ya no te puedo dar más, ya llegaste a esos 20 millones, pero por mandarina, por manzana, todavía sí te estoy dando porque todavía no llegas a ese tope, ¿ya? Las empresas dicen, oye, pero echa la leche a la trampa, entonces hay que crear otras empresas, para tener distintas empresas, cada uno con su tope de 20 millones. Entonces empiezas a crear otras empresas que exportan lo mismo, ¿ya? Para que cada uno tenga su tope de 20 millones. Entonces la doana ya se puso mosca y dijo no, porque tienen que ser empresas no vinculadas. Eso significa que si tú eres vinculado con otra, todo se suma. O sea, el tope es de todos. ¿Qué significa una empresa vinculada? Que tenga el mismo gerente, que tenga los mismos accionistas, por lo menos el 30% de accionistas, si tiene de la misma empresa ya son vinculadas. Entonces tú tienes que decirle a la aduana, soy empresa vinculada con, yo soy empresa A y vinculada con la empresa B. Y los dos exportamos espárragos, o sea, entonces para la aduana es como una sola. El tope sería 20 millones para ambos. Esa es la lógica. Eso es justamente para no crear otras empresas que exporten lo mismo. Porque uno puede ser vinculada con otra, porque eres el grupo Gloria y el grupo Gloria tiene 30 empresas y todas vinculadas, pero cada uno hace diferentes cosas. Ahí no hay problema. Ahí yo como Gloria no voy a decirle a la aduana, sí, aparte soy vinculada con fulano, sultano, pero hacen otras cosas, hacen transporte, hacen ventas por otras cosas. Tiene que ser vinculada que exporten lo mismo para la suma. Ya les había comentado que la solicitud es en el plazo de 180 días después del embarque, hábiles. Y acá sí hay un problema que la aduana o el Ministerio de Economía todavía no corrige, que dice que el monto del drawback no puede ser menor de 500 dólares. Ejemplo, tú con gran esfuerzo exportas 2.000 dólares, 2.000 dólares con gran esfuerzo y dices, ya, ahora sí quiero mi drawback, 4% de 2.000 dólares, 4.8, 80 dólares. Haces tu trámite por 80 dólares, la aduana dice, no, no hay por 80 dólares. Tienes que completar y llegar a 500 dólares de devolución. Entonces, tú dices, ¿qué hago? Acumula otras exportaciones. Cuando acumules y llegues con tu monto de 500 dólares de devolución, recién vienes y presentas tus expedientes. Entonces, tienes que acumular. Entonces, por ahí te sale otra exportación, 2.000 dólares más, entonces ya tengo 180, todavía falta, 2.000 dólares más, ya estoy a 2.40 y así llegas hasta 500, ¿no? En varias exportaciones. En la práctica, el valor FOB sería 12.500 dólares, ¿no? Sumando. Sumo, 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 acumulo 12.500 valor FOB, 4%, 500 dólares. ¿Se dan cuenta? Pero todo eso se tiene que hacer en el plazo de cuánto? De 180 días. Porque desde mi primer embarque ya tengo que empezar a acumular y en 180 días hábiles llegar a 12.500 para pedir mi 4% y que me den mi monto mínimo de 500 dólares. ¿No es cierto? Entonces, eso sí no se ha corregido porque eso perjudica pues a una pequeña microempresa que está exportando con gran esfuerzo y de repente en 180 días no llega a 12.500 y entonces ese primer embarque ya no sirve, ¿no? Porque ya como que vence, pues ya venció tu primer embarque, ¿no es cierto? Entonces, en pocas palabras, en 180 días tienes que acumular 12.500 en valor FOB para conseguir tu drawback de 500 dólares monto mínimo. ¿Ya? Ay, sí, la dona creo que el mes debería corregir. Otro requisito importante. No se acogen al drawback los exportadores que exportan productos tradicionales porque los productos tradicionales no tienen este beneficio porque no lo necesitan. ¿Quiénes son los tradicionales? La minería, no necesita drawback la minería, se exporta sola. Son precios internacionales, son commodities. La harina y pescado tampoco tiene drawback. El café está considerado como producto tradicional, no tiene drawback el café. ¿Ya? Entonces, tradicionales es minería no tiene drawback. Harina y pescado, aceite de pescado, café y los hidrocarburos, petróleo, gas, etcétera. ¿Ya? Esos no tienen drawback. O sea, el drawback es para los llamados no tradicionales. ¿Cuáles son los no tradicionales más importantes en el Perú? Confecciones, ¿no? Agroindustria, esos tienen drawback. Porque recuerden que los no tradicionales son los que generan valor agregado, son intensivos en mano de obra, son más competitivos en el exterior. El tradicional se exporta solo. Tampoco se acogen al drawback los desperdicios. Tú no puedes exportar desperdicios animales. Dicen, voy a coger al drawback y voy a exportar tripas de animales, ¿no? Desperdicios, esos tampoco. Y nada que tenga oro. ¿Ya? La aduana ya se curó en salud y el MEF también con el tema del drawback por el oro. Antiguamente, en el año 95, 96, cuando se creó el drawback, se daba droga por oro. Imagínense. Entonces, la gente decía, oye, yo voy a exportar oro, pero un ratito, pero oro es tradicional. No. Hay producto de oro no tradicional, por ejemplo, una moneda de oro. Una moneda ya es un no tradicional porque el tradicional es la minería, o sea, el oro en bruto. Pero si hago una monedita, ya se convierte en un producto no tradicional porque ya la transformo. Entonces, la gente exportaba monedas de oro. Monedas de oro. ¿Y qué le ponía como insumo importado? Una bolsa. Imagínense. Una bolsita que pagaba un garancel mínimo y pedía 5% del valor del oro. Imagínense cada embarque de oro. Un solo embarque era 500 mil dólares, un millón de dólares de un solo embarque. Y las empresas pidían droga por oro. Y después, es más, llegaban al límite. En esa época no era 20 millones el límite, era 16 millones nada más. Y llegaban, pues, en pocos meses llegaban al límite de 16 millones. Uy, ya llegamos al límite, ya no nos van a dar droga por las moneditas de oro. Entonces, ¿qué otra cosa hacemos? Ya nuevas monedas, ahora filamentos de oro, que era un filamento de oro. Era otra partida arancelaria. Llegaban, completaban 16 millones. Uy, ya reventamos la partida de 16 millones. ¿Qué más hacemos con oro? Buscaban el arancel. Acá dice, cátodos de oro. ¿Qué es cátodos de oro? Es un ladrillito con dos huequitos. Y volvían a ser cátodos de oro. Y después, ya reventamos la partida, llegamos al tope. ¿Qué sacamos? Buscaban chapas de puerta de oro. Chapas de puerta, imagínense. O sea, no servía, al final iban al exterior y se fundía nuevamente el oro. Ya reventaban la partida con chapas de oro de puerta. ¿Qué más sacamos? Buscaban el arancel. Encontramos otra. ¿Qué son? Tapas de reloj. Las tapas de reloj de oro. O sea, hacían cualquier cosa con oro, la cosa es que pedían su drawback. Una sola empresa en esa época, una sola empresa, haciendo eso, se llevó 5 millones de dólares en drawback nada más. En drawback, no hay exportaciones, en restitución. Así que el mes dijo, ya, este es un escándalo, ya, demasiado. Y dijeron, ya, nada que ver con oro. Se excluye todas las partidas que tengan oro. Entonces, por ejemplo, si tú exportas un vaso que tiene un filamento de oro y ese filamento pues le da valor al vaso, ¿no? Porque es un filamento de oro, no te van a dar el drawback por el vaso y el filamento de oro y el valor de todo. No, te dicen, ya, te voy a dar el drawback, pero solamente excluyendo el oro. O sea, por el valor del vaso. No es nada, un dólar. Entonces, todo lo que tenga oro se excluye. Plata no, la plata sí, no hay problema. Ya lo hemos dicho, el insumo importado no debe, mejor dicho, el producto exportado no debe incorporar ningún insumo que ingrese con beneficio arancelario, rebaja, franquicias, etcétera, etcétera. Y acá viene algo interesante. Imagínense que, acuérdense que el insumo importado puede ser importado directamente o trae terceros. Imagínense lo siguiente, tú dices, yo voy a exportar madera, voy a exportar madera, mi insumo importado para el drawback va a ser los zunchos de metal que envuelven la madera, sofleje de metal, eso va a ser tu insumo importado. Lo compras a un importador acá en el mercado local, el importador dice, sí, yo importo soflejes, acá yo pago impuestos, ya, perfecto. Pero luego te vas a Sodimac y compras unos clavitos, una cajita de clavos y dice, hecho en China. Uy, entonces, es importado, o sea, es otro producto importado que voy a agregar a mi producto, pero tú no sabes la procedencia, si ha pagado impuestos, no ha pagado impuestos. Aquí le vas a preguntar en Sodimac, señor, esta cajita, quiero cogerme el drawback, nadie te va a entender nada. Ha pagado impuestos, ¿quién me puede dar explicación? Imagínate, en ese monstruo ahí con tu cajita de clavos, ¿no? Entonces, tú dices, ¿y ahora qué hago? Imagínense que lo incorporo en mi producto y mañana la aduana fiscaliza y si la aduana va a entrar hasta Sodimac y le va a preguntar y esa cajita cómo ingresó y si detecta que esa cajita vino con preferencia anacelaria, pierdo todo, pierdo todo porque es un insumo importado con preferencia, ¿no? Entonces, eso pasaba y habían pérdidas de drawback hasta que la gente reclamó y el Ministerio de Economía dijo, ya, vamos a hacer una salida a esos casos. Entonces, la salida es la siguiente. Cuando tú tengas un insumo importado que ese insumo te da derecho al drawback porque tú sabes que ha pagado impuestos y ese sí te da derecho al drawback, pero además compras en el mercado local insumos importados de terceros, pero esos terceros no te dan información si pagó impuesto o no pagó impuesto porque en el caso de la cajita de clavos, entonces la aduana dice, para no perder el drawback, de tu valor FOP de exportación tienes que restar todos esos insumos importados por terceros, solamente por terceros, no los supuesto A ni supuesto C, o sea, no lo importó directamente ni lo comprado Producto Nacional, sino solamente puedes restar lo comprado a un importador y lo restas de tu valor FOP, ¿para qué? para no tener problemas y la aduana ya no entra a chequear ese insumo si pagó o no pagó impuestos y cómo llegó al país, o sea, te curas en salud y dices, mi valor FOP es un millón de dólares y la cajita de clavos me costó cinco dólares y restas cinco dólares y te acoges por la diferencia, entonces ya la zona no va a entrar al detalle de esa cajita porque ya sabe que tú lo has excluido de tu proceso, ¿ya? entonces dice la teoría que se puede restar del valor FOP de exportación los insumos importados por terceros que ingresen bajo beneficios, etcétera, o en todo caso cuando tengas dudas porque yo no sé si pagó o no pagó impuestos esa cajita, como tengo dudas mejor me curo en salud y lo resto, ¿se dan cuenta? entonces en conclusión tú puedes comprar un montón de insumos importados en el mercado local pero tú te aseguras con uno que ha pagado impuestos y el resto lo puedes restar, lo vas restando de tu valor FOP y ya no hay problema porque hayan o no hayan pagado impuestos hayan o no venido con preferencia arancelaria no se pierde el drogo pero tienes que restarlo si no se resta se pierde todo se pierde todo el drogo ¿ya? esa es la lógica como les decía también en la declaración de exportación es en la declaración de exportación que hay que poner el código 13 ¿dónde se pone? si exportas con agente de aduana más de 2.000 dólares tienes la DAM código 40 el código 41 y en la casilla 728 si exportas con declaración simplificada porque puedes exportar con declaración simplificada hasta 5.000 dólares FOP lo pones el código 13 en la casilla 6.13 de esa declaración si exportas bajo el sistema exporta fácil porque recuerden que hay un exporta fácil hasta 5.000 dólares hasta 30 kilos de pesos básicamente pones el código donde dice régimen precedente si exportas bajo el sistema de servicio courier envíos de entrega rápida que también puedes exportar por courier también se pone en la casilla 6.13 el código 13 ese código recuerden es voy a pedir droga por este embarque ¿no es cierto? acuérdense que el droga es por la exportación y para que y acá vamos a ver una teoría adicional cuando ustedes digan yo soy exportador quiero mi droga y quiero la devolución del IGB porque recuerden que el exportador también tiene derecho a la devolución del IGB por todas sus compras tú sustentas tu exportación con cualquiera de esos documentos que están ahí señalados tú no sustentas que eres exportador con una factura con un registro con una compra no tú sustentas que eres un exportador con una declaración de aduana porque recuerden que la exportación es un régimen aduanero por lo tanto la exportación al ser un régimen aduanero tú demuestras con una declaración de aduanas que el producto fue exportado entonces si tú envías una carga por ejemplo por courier y el courier no sabe que eres exportador y simplemente dice ya te lo envié acá hay un voucher y te da un código de barras eso no demuestra que eres exportador porque no hay un documento desde el punto de vista aduanero donde se identifique tu carga quién es el exportador a qué país va la mercancía el valor como no hay eso la aduana por más que tú hayas exportado bajo esa vía y te han dado un pequeño voucher no puedes demostrar que eres exportador entonces tú demuestras que eres exportador con cualquiera de estos documentos que estamos señalando ya no se olviden porque hay gente que dice no yo estoy exportando por courier y yo le digo y tu declaración no acá me han dado un voucher un código barras eso no es nada eso no sirve eso es como un envío de un familiar a otro familiar entonces para que sea exportación tiene que haber un documento aduanero no se olviden y con eso pides drawback y además devolución del IGB por tus compras locales ya saben entonces son tres cuatro documentos ya lo dijimos el insumo importado no tiene que tener más de 36 meses en el país entonces recuerde que tampoco vale estoquearse mucho porque después esos insumos ya no van a servir para el drawback cuando compren localmente hay que revisar también desde cuándo lo importó esa proveedora porque no va a decir que se está vendiendo un insumo recontraantivo y no va a servir para el drawback hay que chequear también cuando se compre localmente a un importador cuándo lo importó en qué fecha por eso que es importante el número de la declaración de importación porque ahí uno va a ver la fecha ya de la importación la aduana dice mira este es un sistema rápido que prácticamente el droga sale a los cinco días hábiles si es una aprobación automática en cinco días depósito en cuenta bancaria pero la aduana dice pero eso sí si tienes dos dos indicadores de riesgo la aduana puede demorar hasta seis meses para resolver la solicitud dos indicadores de riesgo no uno dos ¿cuáles son los indicadores de riesgo? los siguientes uno que no se haya numerado exportaciones en los últimos doce meses o sea eres un exportador nuevo o hace un año que no exportas nada es un indicador de riesgo porque la aduana puede pensar de que es un exportador que ha aparecido solamente para cobrar droga y después desaparecer como el droga sale a los cinco días cobras desapareces fugas y ya nunca más te ubican entonces la aduana dice no un rétido vamos a chequearlo bien tiene hasta seis meses la aduana para verificar porque tienes un indicador pero recuerda que tiene que haber dos indicadores la suma de dos otro indicador de riesgo es que tu capital social como empresa sea menor al cinco por ciento del volumen de tus exportaciones acumuladas en el año o sea una empresa recién creada con un capital de mil soles imagínense y estás aportando pues grandes cantidades ahí son ya dos indicadores otro indicador que correspondan a partidas de altos riesgos que después vamos a ver cuáles son otro indicador que cuando la aduana te solicita alguna información no la presentes o la presentes si sea inconsistente o sea la aduana te ha pedido algo y por ahí que no lo tienes otro indicador que tengas deudas deudas de impuesto a la renta contribuciones a salud a la ONP o sea tu empresa está con alguna deudita de impuesto a la renta es un indicador de riesgo hay que sumar dos para que la aduana diga voy a fiscalizarte antes de darte este beneficio y otro indicador es cuando tu utilidad sea mayor a 350% o sea imagínense quién va a tener utilidades de esa magnitud ¿no? entonces la aduana podría pensar que uno está sobrevalorando el producto para pedir drawback que tu producto vale 10 y tú le estás diciendo que vale 30 por decir para pedir ese beneficio ¿no? si tu utilidad es mayor a 350% puede ser puede ser un buen negocio pero hay una duda ahí puedes estar sobrevalorando entonces si generas dos indicadores la aduana se puede demorar en la fiscalización antes de darte el beneficio estas son las partidas de alto riesgo peces ornamentales preparaciones de belleza y maquillaje preparaciones para afeitar desodorantes preparaciones moldes etcétera ¿por qué se han generado estos indicadores de estas partidas de alto riesgo? porque la aduana tiene ya experiencia de que hay empresas que han querido pedir drawback por estas partidas y le han incrementado el valor han sido valores ficticios han creado valores que no corresponden entonces por ejemplo contaba la aduana que exportaban con la partida de más preparaciones de belleza de más preparaciones de belleza y la aduana decía ¿y qué estás exportando? un facial decían un este ¿cómo les da? una mascarilla una mascarilla y esa mascarilla está compuesta es una mascarilla de barro barro pues que lo sacaban de un jardín seguro y para el drawback importaban la bolsa nomás metían barro y decían es una mascarilla preparación de belleza ¿cuánto cuesta esa bolsita? 100 dólares al final ustedes nunca saben si puede costar o no ese producto ese valor porque las preparaciones de belleza las damas deben saber hay de todo precio de todo valor entonces ellos decían cuesta 100 dólares la bolsita o sea que le pone pero la mujer bellísima y lo estamos exportando y la donna decía ¿será verdad o no? ya pues caballero le dan su droga todavía ¿y cuál es la institución muy importada? una bolsita una bolsita importada y le dan su droga hasta que la donna investigó y verificó en destino que esa mercancía llegaba y se quedaba abandonada nadie la nacionalizaba claro ¿quién va a nacionalizar barro? ¿quién va a pagar impuestos por barro? entonces eso quedaba botado en el exterior entonces era mentira cuando le preguntaron al exportador oye ¿te han pagado? ¿te han pagado 100 dólares por cada bolsita supuestamente el cliente? y el exportador no, no me han pagado me han estafado y estoy tratando de cobrar o sea era toda una simulación entonces la banda dijo no, esto es simulado entonces eso ya son partidas de alto riesgo porque han habido ese tipo de casos por último para terminar y después vienen las preguntas el droga vía web recuerden ahora que ya no se presentó un expediente en físico sino todo es a través del droga web por si acaso en la página de la SUNAT hay un demo un demo significa que tú dices quiero saber desde cómo ingreso el RUC entonces pones ahí un demo en la página de la SUNAT y te enseñan con un demo desde que ingresas tu número de RUC cómo pones el nombre de la empresa cómo pones todo ¿ya? o sea hay una información súper interesante en la página de la SUNAT donde hay todo un demo de cómo solicitar este droga vía web por si acaso en ADEX tenemos también por acá está presente una experta en droga porque viene ya de varias empresas que ha trabajado expedientes y ella aparte de la teoría conoce la parte práctica de cómo solicitar el droga vía web entonces te enseña también desde cómo pones tu número de RUC ahí en el sistema y cómo se debe consignar ¿ya? por si acaso la señorita es Janet Retamoso trabaja en ADEX y es experta en droga vía web porque tiene bastante experiencia ya tramitando estos expedientes entonces ella en su momento también si llaman ADEX les puede dar una capacitación de droga vía web que es bien interesante entonces uno tiene que estar inscrito tener RUC tener clavesol y luego tener una cuenta corriente bancaria porque en esa cuenta corriente va el depósito del dinero entonces dentro del sistema te dicen que declares que no has hecho uso de ningún beneficio con respecto al insumo que no tienes empresas vinculadas que es lo los conceptos que hemos visto y luego las notificaciones siempre son por buzón sol o sea uno tiene que estar atento con tu clave sol siempre entrando a tu buzón sol porque ahí vienen las notificaciones y a veces las notificaciones son señor presente documentos en un plazo de dos días entonces si uno entra en su buzón cada semana ya pasaron los dos días ya tu expediente se anula tienes que volver a presentarlo entonces hay que estar atentos y la restitución como es electrónica entonces todo se hace con tu clave sol y como decíamos la aprobación es automática y en cinco días te pueden dar el drawback esa es la aprobación automática de la solicitud en cinco días entregan el dinero y a veces te dicen que la aprobación es con revisión documentaria donde justamente te dan dos días para ir a la aduana a presentar algunos documentos documentos básicos donde tú presentas la aduana simplemente los recibe y lo archiva y dice ya espérate por lo menos unos cinco días que ya sale el dinero o sea la aprobación es automática por eso yo les decía el drawback sale y después viene la fiscalización y a veces la decisión es lo más difícil porque como ya cobraste vienen y dicen has cometido un error devuelve todo más multa ¿no es cierto? entonces ahí donde los exportadores pues dicen no mejor desaparezco fugo ¿qué hago? cierro la empresa pero ya no porque la zona ya se pone mosca y apenas te notifica que te va a fiscalizar por drawback muchas veces te embarga las cuentas bancarias te embarga todo lo que tienes como empresa para que no te puedas movilizar para que no puedas desaparecer porque ya ha habido muchos casos donde la aduana el exporte decía uy ya cometió un error sacada su cuenta devolución más multa mejor cierro quebraba la empresa y crea otra ¿no? entonces ya esa deuda quedaba ya la aduana ya está más mosca y te interviene al toque con medidas cautelares de embargos en forma de retención depósitos bancarios bienes hasta que revise todo bueno entonces documentos que se presentan cuando te pide la aduana alguna información y después la aduana verifica y en 5 días como le decía entrega el sistema por último esta es la última lámina dice sanción 50% del monto restituido cuando uno pierde el drawback 50% 10% de la UIT cuando tienes un error pero un error de forma no de fondo o sea oye me olvidé de poner un insumo importado adicional solamente puse uno y me faltó poner el otro pero ya la aduana revisó que el otro insumo también pago impuestos no hay problema sí pero cometiste el error no haberlo declarado ya tu multa 10% de la UIT ese 50% y ese 10% por si acaso con pago voluntario con pago con incentivo se rebaja hay una rebaja hasta el 90% si es que uno voluntariamente dice señores vengo a devolver después de mi charla del miércoles exportador vengo a devolver mi drawback y vengo a pagar mi multa con incentivo el doble de lo restituido el doble de lo restituido cuando hay sobrevaloración o simulación el caso pues de lo que les comentaba de las preparaciones de belleza era un hecho simulado ahí tienes que devolver el drawback más el doble de lo recibido y por último un 25% del monto indebidamente restituido cuando hay insumos importados por terceros que ingresaron con beneficio o sea ahí por ejemplo me olvidé de hacer la resta no hice la del valor no resté ese insumo importado que ingresó con beneficio por parte de terceros me olvidé pierdo el drawback y la multa puede llegar a 25% que ingresó que ingresó